El comando del ejército con profundo pesar y tristeza se permite comunicar que de acuerdo con informaciones de fuentes de alta credibilidad criminales del grupo armado organizado residual que mantenían secuestrado en territorio venezolano a nuestro oficial, el señor teniente coronel Pedro Enrique Pérez lo habrían asesinado. Esta comunicación oficial es posterior a la sostenida con sus padres, esposa y familiares con quienes hemos mantenido un diálogo permanente y hoy les ratificamos nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad. Este hecho será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para continuar con el desarrollo de las investigaciones que se encuentran en curso. Nuestro militar había sido secuestrado el pasado mes de abril en el municipio de Saravena Arauca y fue conducido por parte de los criminales alias Chiqui y alias Chulo, integrantes del grupo armado organizado residual décimo a territorio venezolano, donde lo mantenían en cautiverio violando todos los derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario. Es un compromiso institucional mantenerlos informados, primero con la familia, con sus compañeros y amigos, así como con el país y millones de colombianos que han expresado su solidaridad en tan dura situación. A todos ustedes, familiares de nuestro querido Teniente Coronel Pérez, decirle que lo lamento de todo corazón, al igual que todos los hombres y mujeres del glorioso Ejército Nacional de los Colombianos.